Gracias, señor presidente. Bueno, vamos a adherir a las palabras del senador que me presidió en la palabra. En cuanto a que hoy a 3 de marzo nos encuentra, al pensar y al decir de muchos, trabajando nuevamente. Lo que no entienden o no conocen o desconocen algunos es que los miembros de este Senado, y creo no equivocarme en su plenitud, trabajan los 365 días del año, nada más que el periodo ordenado de sesiones, si hemos comenzado un mes antes de este año en virtud de la modificación de nuestra Constitución Provincial. Señor presidente, el 3 de marzo de 1816 se libraba una batalla entre las fuerzas revolucionarias que luchaban por nuestra independencia en contra de los realistas españoles, y esas fuerzas eran comandadas por Juana Azurduy de Padilla, con una fuerza compuesta por 200, tantos, podríamos decirlo, guerreros, soldados, amazonas, como se les conocía luego, en su totalidad mujeres indígenas que derrotaron a los españoles. Vale recordar esto porque Juana Azurduy de Padilla ha sido una mujer que lo ha perdido todo, lo ha perdido su casa, su tierra, sus hijos, su esposo, en virtud de esa independencia, y ha muerto en la provincia de Jujuy a los 82 años, en la soledad, en la pobreza absoluta, 100 años tardaron para reconocer a esta mujer. Y viene a colación también como aporte el otro homenaje que hacía el senador de ANTA a las mujeres de nuestra provincia. Este año también, señor presidente, hablando de esto, de la guerra de la independencia y de nuestros héroes y mártires, vamos a conmemorar los 40 años de la gesta de Malvinas. Seguramente, como ya lo estamos haciendo en Iruya, en cada rincón de la Argentina, se llevarán a cabo actos protocolares y otros reconocimientos a nuestros héroes, muchos de ellos vivos y que caminan entre nosotros. Y siguiendo con el tema que tiene que ver, hablando de independencia, hablando de guerra, hablando de gestas, sin lugar a duda que tenemos que hacer mención a la invasión que sufriera Ucrania en manos de la Unión de Rusia. Por supuesto que voy a condenar de esta banca toda intromisión territorial con uso de la violencia y de la fuerza. Lo que más me sorprende de todos estos acontecimientos actuales es que otros países a través de sus gobiernos, a través de sus representantes, se rasgan las vestiduras hablando de invasiones, hablando de sometimientos, hablando de muchas cosas y siguen haciendo o usando las mismas o peores tácticas todavía sobre otros lados. Nada se dice en ese sentido de lo que pasa en Medio Oriente, nada se dice de lo que pasa en muchas partes de África, nada se dice de nuestras Malvinas. Señor Presidente, para cambiar, nosotros estamos saliendo tiempos de lo más conocido como la fiesta de los carnavales o fiesta del Puygeay, tiempos de celebrar una de las cuatro grandes fiestas del gran calendario ritual agrícola andino, que es el que nos regía a nosotras las comidades andinas. Y en estos tiempos era donde señalábamos nuestras haciendas, challábamos nuestras cosechas. Esa hacienda que era el sustento, y uno escuchaba al senador Guayar hace un rato diciendo, pidiendo por lo que ha sufrido en su cachi querido en cuanto a la pérdida de la producción. Nosotros en estos tiempos festejamos, y nuestras fiestas son tan particulares que son famosas en el mundo entero, nuestros carnavales andinos. Sin embargo, es una fiesta ancestral, nuestra, que ha tenido cambios de matices, pero que siempre están relacionadas a nuestra madre tierra, a nuestra Pachamama, y a nuestro eterno agradecimiento con ella. También miramos con atención todo lo que conlleva el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y de las muchas cosas que se dicen, uno viene con mucha pena lo que pasó en el Congreso de la Nación. Nosotros que venimos de esa salta profunda, muchas veces miramos a los políticos, a esos grandes políticos, para aprender, para no cometer errores, para corregir. Y sin embargo, vemos desafortunadamente acciones que tienen que ver más con la miseria humana que con la idea de construir una provincia mejor, un país mejor. Por último, señor Presidente, vamos a hacer desde esta banca todos los esfuerzos para acompañar a nuestro gobierno de la provincia en todo eso sin número de obras, en toda esa obra pública que nos brindara nuestro gobernador al momento de la apertura del periodo de ordinario de sesiones. Vamos a hacer, por supuesto, los reclamos, las correcciones, el acompañamiento necesario para que entre todos seamos capaces de construir un municipio mejor, un departamento mejor, una provincia mejor y, por supuesto, un país mejor. Y por eso también voy a adherir al homenaje que hiciera el senador de los Andes, porque nosotros en nuestros departamentos no contamos con grandes referentes, con referentes famosos, con referentes que trasciendan los medios, que trasciendan más allá de nuestras pequeñas fronteras, pero sí son importantes para nosotros para construir desde ese lugar que nos corresponde a cada uno, de ese lugar que nos asignó la vida, desde ese lugar que elegimos, así como nosotros elegimos, y gracias a la gente, ser senadores, construir una sociedad mejor para nosotros, para nuestros hijos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor señor.